¡Tengo el bicho vango! Bienvenidos al podcast del tema número uno Pasaré un montón de cosas aquí Ferryman, cabrón, te estás riendo porque te llevaste a uno de los nuestros Javier no logró pasar el dar No le pagó el Ferryman No, es que Ferryman no le gustó su tema favorito de Guns N' Roses Nos los dejó atrapados Hoy tenemos a Fernan de Cultura aquí ¡Maldita sea! Está aquí partiendo, matando a la liga, esquizólogo Venimos, spoiler alert, y vamos a hablar de Kiss No sé si lo habías notado, ¿tú camisa es de Kiss? No, la mía no ¿Tú ya no es de Kiss? No, lo hiciste bien Una excelente banda alemana Eso es como una buena cerveza Tengo que ponerme una de Halloween Por si acaso Halloween se pone de Kiss, yo voy a hacer lo contrario Lo hace ahora porque nadie sabe que va a pasar en el futuro Brother, de Cultura aquí PR Este es un canal de YouTube, ¿verdad? Eso es así Cultura aquí PR, hablamos de todo lo que sea relacionado a Cultura aquí Comics, videojuegos, figuras de acción You name it, películas Hacemos reviews, tenemos un livestream todos los jueves a las 8 y media Donde hablamos de todos estos temas Anime, todo lo que sea YouTube En YouTube, Cultura aquí PR, todas las redes sociales Cultura aquí PR Y por alguna razón hay un tipo que te escribe todas las semanas una trivia musical Hay un tipo que me escribe todas las semanas ¿Tú no sabes nada? ¿Sólo que él se cree? Bueno, a veces me cogen A veces me cogen Ah, pero la hace trivia es fácil Ah, lleva mucho tiempo No sé, no te sé decir ni cuándo Pero el show lleva Una estrofa de Ah, o sea, pero literalmente ¿No tiene ningún tipo de relación con el hombre? No, no, nada Es del torillo del chat Yo espero eso Yo creo que es parte del programa Cuando un tipo le escribe a él Tú vas a contestar la trivia Es de uno de los fieles del canal Que siempre nos sigue y nos apoya Pues todos los jueves Él va y pone un corrito de una canción Voy para allá, voy para allá A veces caemos, a veces no Hay otro que ahora está poniéndome De películas De películas Y ahí sí que me cogió No he pegado ni uno Ahora hay un tren Está más difícil Estás de películas Pero las frases de música Las letras es como Él escribe Sweet shallow my Uuuu Guau Si me pone una facilita así ochetera Es un vero, papi Es un vero, ¿no? Es un vero, es un vero La última vez que aquí grabamos Este máster no tenía Bájale 2 Pero ahora no solo Cell Ni De todo, cabrón Verdad Si tú eres Si tú ves esta programación, cabrón Y tú no sabes quién soy Si a través de parca 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 Y así como un repesebre aquí Loco Mira tú Este Tú dale subscribe a GW5 Y Exacto, exacto Pero historia con calle Siempre lunes Y vale dos todos los días Así que ya sabes Lunes a viernes Lunes a las seis El lunes a las seis Que es el live Y lo demás Y lo demás a las cinco Que muchos jodemos en eso ¿Verdad, Gaby? Un janguero con ese horario No, no, si es Gaby Suscríbete a este canal Muchos de ustedes están viendo esto Y no saben que no están suscritos aquí Suscríbete Tenemos la meta de llegar a diez mil Eso no te coge un segundo Dale ahí Es más, ahora mismo Si tú eres un romero Es gratis, es gratis De Uruguay, cabrón Aquí decimos cabrón a la gente Y mamamos bichos Suscríbete al canal Pero Uruguay no saben lo que es eso Suscríbete al canal Abajo El resto del corillo No se una a las palabras Las palabras de Sly no representan Las creencias del resto del panel En Paraguay no entiendo No, cabrón Que Google existe ya Y se los dice Bueno, pues Dialectórica Carlos Arroyo siempre en mi mente De Caguas, Puerto Rico Miembro Un montón de bandas Tocándole el bajo a las nenas Hotax De acordes y rimas Y de Power Rock también Pero, ¿qué es Acordes y rimas? Ahí reseñamos Hacemos homenaje a discos Que cumplen 40, 30, 50 años Rock Jazz De todo, ¿verdad? Sí De todo lo que nos guste Y lo que nos digan para hacer También tenemos en Cinta Que es un slash De acordes y rimas Y es reseñando películas Conectándolo con tu posca Este tipo le hizo reviews A canciones de Marvel Boy Oh, wow ¿Verdad? Porque, o sea Uno se creería Que lo único que tiene Es el no, no, no Pero, caro Hizo otras cosas Tiene un montón de canciones Lo descubrí Gracias a Instagram Hay más en ese caldero Hay más cosas Me imagino Bueno, pero tú sabes que, caro Cuando yo conocí a CNN Ya yo le he dicho Cuando yo vi que la disquera Le regaló un Acura viejo Y dije, caro No va para ningún lado Yo te escuché decir eso Pero yo dije Yo no tengo un Acura, cabrón Está bien Pero cuando esa gente Lo que te da Es que pasa de mí Cuando yo llego aquí A hablar de rock No, está bien Pero no te creas Cuando esos cabrones Por lo general llegaban Porque la disquera Tenía fe en ellos Y llegaban en carros bonitos Tú estás diciendo Los secretos De la industria Ya mismo Gabita Tiene un cajo allá abajo Esperando por ti Sí Sí, sí Por lo menos empezaremos Con una guía Se rió con la muela Ya la guía la tengo Que me muevo a Hyundai Por lo menos Yo soy el Slime Y yo No, Ferri Cabrón Los tres que están aquí Déjame Los cabrón Te los estás llevando Uno a uno Rip Rip Así Rip Javier You sweet child of mine Ayúdeme Ayúdeme con esta Javier es del podcast La partida O la partida podcast Eso es así Ahí él es el Prezi Sí, Mr. Prezi Está con los otros Con Mr. Datos Y la estrella Este Muy, muy Muy este Saben mucho Los cabrones de fútbol En verdad que sí Que ha aprendido Todos los Porque tú eres los Controler de allí Sí, exacto Todos los Muchos nombres ¿Verdad? Este Pendejaces De los coaches Cabrón Los bochinches Son absurdos Hay de todo Sexo Fraude Cabrón Shakira 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 Y quién es el 44 De la selección alemana Diablo Cabrón Corillo Vamos a dar ofrendas Aquí musicalmente Y esta es la parte Que Javier dice Que son para el diablo Señoras y señores Yo sé que Javier Les dice a ustedes Que estas son las Ofrendas para Satanás El diablo Bersebú Como usted lo quiera llamar Pero Cabrón Señor No creo en Dios ¿Cómo va a creer En el cabrón diablo? A mí se me hace difícil Si creen en el diablo Si el diablo existiera Estaría aburrido Claro Estamos aburridos Hace rato hubiera colapsado La economía mundial No es difícil Exacto Exacto Es como que cabrón Con el solo toco De un botón Exacto Exacto Eso es como que Nada No creo Este Pues mira Tenemos un par de ofrenditas Bien distintas Mano Porque en verdad Yo creo que esto ha sido Lo más variado Y que bueno Porque en verdad Como que hubo De todo un poco Este ¿Con cuál empezamos? Más del invitado El invitado Seguro que sí Con el agregado El que está en esa silla El ferryman lo agarra rápido Ya rayo Estoy en peligro Alright Pues mira Mi ofrenda Quería traer algo Moderno Porque yo soy un Creature of Habit Yo escucho siempre El mismo playlist Y pocas veces Me pongo a escuchar cosas nuevas Esta banda Me salió En mi feed En las redes sociales De momento Para ver muchos videos De esta banda Especialmente de las bajistas Me salen Reels Ah de verdad Ella es popular Por ser Porque sí Ella es bien Es atractiva Es bonita Y desde que no es esta Entonces me puse a escuchar Y vi como que Mucha fanática La joven Y la gente gritando Todavía quedan bandas Que son así Fangosas Que tienen Fandom Exacto Exacto Y te lo creo Porque cuando me metí a YouTube Viví los videos Los views Que tienen esta gente A mí me sorprendió por eso Porque hoy día Tú no esperarías Que una banda de rock Tenga ese nivel de popularidad No has mencionado el nombre todavía Lo vas a decir tú el nombre Pero esta banda Es la banda número uno Del mundo ahora Ahora mismo Ellos ganaron Eurovision Ellos ganaron Eurovision Y si tú ganas Eurovision Tú eres dios Y eres eterno Eres eterno Y también fueron finalistas En otra competencia más Pero en rock and roll Tú sabes Es la gira más importante Los venues más grandes Y todos son ellos El mercado Obviamente es comercial Como es en italiano Pues no está en Estados Unidos Y difícilmente Pues Puerto Rico lo agarra Pero suena en carne Ya está en otro nivel El disco más reciente Es casi todo en inglés Este Pero Y el single es en inglés Pero el disco Que estoy trayendo como ofrenda Es puro italiano Es el segundo O tercer disco de ellos Es el que ganaron Eurovision Es la canción que ganaron En Eurovision Es el single Es en inglés Es en italiano Es italiano Sí Y el grupo se llama Maneskin O Moneskin Como no sé Ellos mismos le dicen De las dos formas Este es el disco Que están viendo en pantalla Yo A veces trato De no meterme A escuchar música nueva O bandas nuevas Porque yo soy la persona Que cuando me gusta algo Quiero saberlo todo Y entonces es un rabbit hole Pues me puse a bajar Toda la música de ellos A bajarla no A escucharla en Spotify Y escuché todos los discos Y este disco en específico Me impactó Más que ninguno Porque el estilo Me gusta mucho La música de ellos Se siente original Se siente fresca Tiene un feel Algunas canciones Tienen un feel Medio rage Against the Machine De hecho Ellos grabaron Con Tom Morello Después en el segundo disco Grabaron una canción con él Y me gusta No sé Esta cuestión de rock italiano Nunca la había escuchado Hablando en italiano Y como que Se siente como Un trago a lengua Medio funny Que dice Coño Y entonces Tienen este anger Uno cree que la puede cantar Pero no No, no, no Yo no me sé nada De las letras todavía Y no entiendo un carajo Lo que está diciendo Es como raposa La voz de él es un poquito raposa Pero también cuando tiene Que afinar la fina Y es una banda Que de verdad Me impactó Como que Wow Esto hoy día En el 2024 Ajá Y llevo un par de meses Escuchándolo Esta banda Se volvió famosa En Puerto Rico Como por media hora Porque Se fue a virar el video De que el cantante Supuestamente Esnifó Perico En la premiación De los Eurovision Y se estaba pasándose La nariz Y el video se volvió Como por mediodía Y después a nadie Le importó un carajo Pero ellos ganaron Ese año Eurovision Pues Alguien ¿Verdad? Cualquiera Yo lo pensé Antes de traerla para acá Dijame Voy para power rock Quiero impresionar Déjame traer algo bien diabólico Algo así Pero No, no, no La realidad No, no Vacilando Pero la realidad Es que esto es lo que Estoy escuchando Porque lo he descubierto Y Maybe Sí Es moderno Es Para gente joven Sí Pero Y pues Tiene unas cositas Que tú dirías Pues Mis bandas fuertes No hacen esas cosas O ese look Ese estilo Para variar El video Pero Sí, es como rapea Pero es una función Nitida Está nitida Está un montón Sentí que está bien producido Y todo Está duro Se escucha Pero en verdad No es música para ti No No cabrón En verdad Y el italiano ese Suena en Kaku 105 Odió el castellano De la Abalancha Ese es Bumburi Cualquier cosa Escúchale el correo En inglés Ah, el segundo de ellos Completo en inglés Si tienen una o dos Canciones en italiano O sea Ya hicieron crossover Ya están full Sí Los suecos Se quedaron con el inglés Los alemanes Cantan en inglés Los españoles No saben No vaya a decir Que no cantan en judío No, no, no No saben Ni los judíos Saben hablar eso Pero es difícil ¿Cuál es tu ofrendas ahí? Era, a mí El disco que llevo Atrás de la hora Es la nueva producción De Pineapple Thief No quiero fallar Con el nombre Eso Vamos a buscarlo It leads to this It leads to this Ok, Pineapple Thief Es una banda Que tiene 25 años Están por cumplir 25 años Es en sonido Los sucesores De la época alta De Borky Pine Tree Y es porque El baterista de ellos Este Gavin Harrison Es miembro de esta banda Apenas Tres o cuatro álbumes Atrás Cuando ese señor Se sienta en tu batería Tu banda se vuelve Para bien o para mal De las mejores del mundo Porque este señor Es de los mejores Bateristas del planeta Es el último baterista De King Crimson A ese nivel Él no está en King Crimson Porque se acabó la banda Esto es una bestia De baterista Cuando él se sentó En Porcupine Tree Steven Wilson Le dijo a los demás músicos Esto lo dejan entre ellos Muchachos Cabrones Tenemos que ser mejores Porque este señor Tenemos que levantar El nivel Y como Porcupine Tree Está en un hiato Cerró Él se sentó En la batería De esta banda Le dijo Me gusta lo que hacen Como que quiero estar Con ustedes Y el dueño Y el dueño De la banda Como ¡Ea! ¿Por qué esta cabrón? Tenemos cabrón Y se volvieron Super famosos So este es el álbum nuevo Más reciente de ellos Es como si mezclaras A Porcupine Tree Con un disco Hace tres discos Atrás La banda Este Esta banda sueca Que Catatonia Tres discos Atrás de Catatonia Suenan A este sonido Estoy dando datos Demasiado de específicos Ok Sí, exacto El que no conozca Un carajo de la banda Se jodió El cantante Catatonia Tiene una voz bien peculiar Y es como Esa mezcla Con Porcupine Tree En este álbum Que es un proc Lo más moderno que hay del proc No es proc metal Esto es progressive Como que Bien clásico Ya El problema de este álbum Si es que tiene alguno Es que esta música Tienes que escucharlo Tres o cuatro veces Para que te guste Para empezarla a apreciar Correcto No, está bien tocado Pero por ejemplo La primera canción Me cagó Dije Ay, ay, ay ¿Qué es esto? Pero como la escuché Como cuatro veces Pero ya la segunda Dije Ok Esto Con River Estáis pasado a eso Esto me gusta Siempre te va a pasar En un disco de proc Harrison en este álbum Toca la batería Tan cabrón Y no sobresale Es como magia Porque él es lo mejor Del álbum Pero tú en ningún momento Dices Ya los bateristas Como que se descontroló aquí No, él va en un pace perfecto Y qué sé yo Y el dueño de la banda Dijo Él llegó un día Y dijo Mira, esto es lo que vamos a hacer Y como que ya Cabrón En serio Eso es lo mejor Que esta banda ha producido Es difícil de escucharlo Escucharlo tres o cuatro veces No es pesado ni nada Es una música bonita Es que puede ser un poquito Morriñoso de momento Yo mismo que no Yo no soy fan de proc No es mi cup of tea Ajá Este Y entonces también Es proc Pero es más Es mellow Es como que suave Entonces como que No me agarro Hubo unas canciones más Al final del disco Que dije Ah, esta está gufia A mí me descontrola A mí me agarro la sabana Pero Sí, el disco es bueno Pero es lento Un disco de proc Esta gente se llama The Pineapple Thief Y ellos se llamaban Pineapple Thief Pero se pusieron El D al principio Para diferenciar La inicial De The Pearl Company 3 Qué cojones Así de pegado En la escena están Pues mira Como yo estoy Bregándolo de las ofrendas Antes de ir a mi favorita Que es la de J Literalmente Cabrón Sí, cabrón Sí, sí, cabrón Lo escuché Dije Ñeta Eso está ahí cabrón Está muy bueno Sí, exacto Así que nada Yo les ofrezco A Gary Hoey Y les voy a decir una cosa Este es el álbum Que menos me gusta de él Lo que pasa es que Le quise dar Una oportunidad Porque Claro, este tipo Toca demasiado bien Gracias a Dios Que es el menos que te guste Sí, dime nada Ajá, porque es blues Esto es blues Es de blues Se llama Dust and Bones Este Esto es blues full Pero cabrón Es que este tipo Es muy bueno Sí, sí Yo conozco a este guitarrista Gracias a su música De Navidad Originalmente Es uno de los primeros En hacer eso Cabrón La música navideña De este cabrón Es buenísima Sí, yo necesito escucharlo Es de los crackers Cabrón No, no esas No esas Ni el cardenalito Pero Está mejor que lo que es Rojard Cabrón Esto está buenísimo Está mucho mejor que el de Rojard Frosty de Snowman Cabrón Frosty Snowman Sí Sí Ah, tengo que escuchar Ese tipo de un palo Con Hocus Pocus Ajá Esa Cabrón Si es bueno Este hijo de puta Es bueno Bueno Él audicionó En algún momento Para tocar con Con Ozzy Pero obviamente No se ganó esa lotería Pero Ozzy le recomienda Este Módate para California Cabrón Tú tienes que venir para acá Y ahí es que se hace famoso Y por hoy pues Este tipo dentro de la comunidad De música en Estados Unidos Es una leyenda So En verdad Este Él ha hecho giras con Él ha hecho giras con Y el blues Sí Y el blues aparentemente Pues es el género que Dicen que papi Este tipo es Es que a él lo comparan Es una eminencia A él lo comparan con estos dos dioses Que son Stevie Ray-Bone Y Van Halen Ya Que en verdad Tiene de los dos Tiene de los dos Es un virtuoso tocando blues Claro Qué bueno Canta Sí, sí Yo descubrí el otro día Que Van Halen Estaba mellado Sí, estaba mellado Pero fue de un cáncer Yo creo Pero nada Lo que necesita Son los dedos Cabrón No la voz No podía tocar Con los dientes Eso sí Y mi gente Se iba a atornicar Que él no Pero era por el cáncer Y empecé por la droga Y eso La ofrenda de comer Fue la más que me gustó Porque no puedo escuchar La tuya Pero esa Me trivió Porque el mío Yo lo tengo quemado Pero ese fue más que escucho Pero hay sí Hay un par de canciones Que están bien cabronas La Dios mío Una muchacha Sí, sí cabrón En verdad Es un buen álbum En verdad Lo que pasa es que Cuando escucho Monster Surf El de Desire Hay un par de canciones Que son más rock Pesado Porque él era más hard rock Al principio Esto está cabrón Este tipo es un animal Es una bestia En los 90 Él tiene un disco Que te estaba diciendo ahorita Con el de Frankie Banali Que se llama Heavy Bones Está duro En los 92 Eso es hard rock fuerte Sí No, no Es bueno Es bueno Denle el chance El cabrón Y no tiene tantos plays Yo no lo conocía Lo conocí hoy Cuando escuché el disco Ah, porque Spotify Sí Si no oí Pero pasa los 100.000 plays Y eso Lo puede Sí, lo puede sobrepasar Este Pero tampoco es al cabrón ¿Quién lo escucha más? ¿Ellos o a Fiel a la Vega? Yo espero que a él Yo espero que a él Yo espero que a él Al final del día Pero Ahí está cabrón Es como que Es un maldito norteamericano Pero este Adiós, Guanabee Tienen que escucharlo más Es de Boston Ese tipo aprendió Porque vivía cerca de Berkeley Es de Boston el cabrón Sí No tenían para poder Ponerlo en Berkeley Y la mamá le decía Ofrésele chavo A los nenes A los chamacos que salgan Para que te enseñen algo Wow Y él le pagaba Que si Quince pesos Por una hora de clase Así Wow Cabrón Y después Él daba clases Tipo una bestia Es un animal Señoras y señores Así que Ahora sí La ofrenda Que en verdad Más me tripió Porque cabrón Esto es una mezcla De tantas bandas Que yo dije Cabrón No sacas de ello No cabrón Y de momento dije Cabrón Eso es Halloween Cabrón Eso es King Diamond Cabrón Ahí está Kai Hansen Cabrón ¿Qué es esto? Jota por favor Es el disco Into the Mirror Black De Santuari Esto es una banda De finales de 80 En A ese tiempo Le decían Power Metal americano No era Heavy Metal como tal Ni es Power Metal Europa Pero es Power Metal Estar de acá Y este es el segundo disco Son dos discos El primero se llama Refuge Denied Y es producido por Dave Mustaine En el disco Hay un cover De la canción esta De White Rabbit De Jefferson Airplane Y de Mostain A ser solo O sea Ellos entraron Con razón La primera canción Que yo escuché Yo me decía Oye Esto me parece Me dio mega Ellos tienen alguito De Queen Cabrón Soy yo Tocando Mirame aquí Pero no Pero es como Hay mucha influencia Ahí cabrón De música Ellos estaban en Ellos supieron coger Todo lo que estaba pasando Bien en ese tiempo Cabrón Y lo hicieron Este La banda Este Para mí este es el mejor disco El primero es más Tirando para Judas Priest Más Gritón Más King Diamond Pero este está demasiado De bien hecho musicalmente Y todo Aquí la banda luego se rompe Y el cantante y el bajista Crean Nevermore Que se convierte en una De mis cuentas favoritas Ya, ya Ok Ok Ellos tienen un En verdad Histografía dura Un release De 30 aniversarios De este álbum Le han dado cariño Sí De hecho Hay un santuario Ahora mismo Ah, ok Ellos se reunieron Sin él Sin el cantante Que murió Ya Murió Yo creo que fue De una sobredose Estaba Meyau también No estaba Meyau Estaba Meyau Lo que pasa es que Me dio mal Sí Entendí ese chiste El disco El sonido Es bien de la época Y eso Gusta con cojones Demasiado Las baterías Sonan bien cabrón Es difícil Hacerle esa pendejazo Yo cuando lo escuché Yo Me siento aquí Un ratito Y me gusta Esto es puro Esto me gusta Qué rico es trabajar Escuchando esta mierda Sí, sí, sí En verdad que sí Y cabrón Nuevamente Se puede escuchar O sea Es música Que no importa En qué nivel De qué tipo de rock Tú O de metal O de cualquier Género O subgénero Dividido Que salga del rock A ti te guste Puedes escuchar Esta banda Está bien tocado Sí Fernan no pudo escucharlo Porque Él se enteró Que iba a estar aquí Hoy Hace una hora Exacto Cuando escuche el Poca Yo sé que lo va a escuchar Y lo va a gustar Cuando escuche el Poca Se va a tripear Mira Ferryman Fernan Todavía está bien ¿Se queda con nosotros? Fernan Hasta acá Te odio Espero que no vuelva para más Más episodio Llévanos Llévanos al tronco Llévanos al tronco Llévanos Llévanos Bueno Hoy vamos a estar hablando Y celebrando El 50 aniversario De la banda Tan grande Y tan famosa De Estados Unidos Que es Kiss Ellos acaban 10 pesos Allí encima Ya le debes 10 pesitos Aquí estamos Mira para allá Ese disco Ese primer disco Eso cumplió 50 años Hace un 1973 ¿Verdad? 74 Bueno sí Bueno la banda Se forma en el 73 Que exactamente Ellos Hicieron el último show Los otros días Como que dicen Que duraron 50 años Exacto Wow cabrón Es una de La primera banda Que yo escuché De rock Esa fue mi primera Novia musical Knights in Satan's Service Como decían aquí No me creía eso Y cuando supe Que no era verdad Ah que debate Pero A mí me encanta Que ellos tienen Muchas Épocas diferentes Y para mí En todas Les salió Desde aquí Que tienen un classic rock Bueno yo empiezo Hiciendo Wicked Leicester Que tenían hasta ¿Verdad? Hasta flautas Y todo Era una cosa De verdad Van a hablar de Elder No 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 Ahí entro yo No te creas A mí me gusta De Elder Chacho cabrón A mí me gusta De Elder De Elder iba a ser Una película ¿Verdad? Sí supuestamente Tenía muchas ideas Muy ambiciosas Mira de lo que tengo aquí De lo que tengo aquí Pues obviamente Kiss es una de las bandas Que más han influido Y de las que más Ha vendido Álbumes A través de De años Y mercancías Más discos de oro Solamente detrás de los Beatles En discos de oro Para mí Yo siempre he dicho Y quizás para mucha gente Una falta de respeto Pero para mí Estos son los Beatles De los 70 Sí de hecho Los cuatro cantan Los cuatro componen Su famosidad llega Por precisamente O sea No por sus álbumes Son por sus shows Por el espectáculo Por el espectáculo que dan Porque son teatrales Ahí me da mucha tristeza Hay quirotecnia Cabrón Ahí me da tristeza La gente que no pudo ver Quizá en vivo Era un show caro Es un espectáculo Que tú No, no, no Yo digo que Yo digo que eventualmente Debe ser un espectáculo De Las Vegas Sí Cabrón ¿Eso es lo que viene? Con los abatales Es que en verdad Es algo muy O sea Estaba un show cabrón Hicieron demasiado bien Sí Tú dices Que hagan un Cirque de Soleil Y eso Sí como el de Beatles Love Estaría cabrón De Kiss Estaría cabrón Sí, sí Exacto Yo entiendo que El factor de edad Ellos pueden seguir Haciendo el crucero También yo creo Sí, yo creo que Ellos van a seguir Con el crucero De hecho yo fui al crucero De Kiss Estuvo cabrón Hablame de eso El Kiss Cruz Eso es 24-7 Kiss Cruz Música de Kiss 24-7 En los autoparlantes Todo el tiempo Por la música En las que tocan Tocan cover Todo es todo Carioque De Kiss En el baño Literal Literal Cada vez que te sientas En el toile a cagar Es el cielo cabrón Morimos Para el barco Pero ellos también Llevan otras bandas Que tocan otra música Tenían un tributo A los Beatles En el barco Tenían unas bandas Que se llama Torn del Morse Cuando yo fui Fue Ace Bruce Pulley también Bruce también toca El show de Bruce Está cabrón Porque él toca Las canciones de su época Que ellos no las tocan ya Que no las pueden cantar No Pues mira Como dijeron Como dijeron Obviamente sí Todo esto empieza Con Wicked Lester ¿Verdad? En 1972 Por diferencias creativas Este Seguimos y Stanley Se dan pal carajo Botan a todo el mundo Ajá Exactamente Y entonces Y llega el trono El dúo empieza A buscar un baterista Y un guitarrista ¿Verdad? Lo de los outfits Y ¿Verdad? Teniendo una visión Bien loca De lo que querían hacer Eh ¿Qué dice por aquí? Pues en el 72 Gene Simmons Este Ve un anuncio En Rolling Stones De un guitarrista De un baterista Que estaba dispuesto A hacer lo que sea Literalmente Por tocar Por tocar en una banda Y este Peter Chris Llega a la banda Peter hizo eso cabrón O si hizo algo así Puso un art Un art de que Estaba dispuesto A hacer lo que sea To make it Yep Ah pues Si nosotros lo hacemos No lo llamas O si puso Mejor cantante En busca de banda Pues Entonces luego de eso Empezaron ¿Verdad? Empezaron a practicar Y ahí deciden Que necesitaban Como que un sonido Más Eh Algo más Algo más Que no habían solos Eran más que ellos tres Ajá Algo más duro Algo más No sé O sea Querían algo Y hicimos que eran guitarristas ¿Verdad? Y encima una toca abajo Y por Y ahí llega Ace Freely Del Bronx Él es del Bronx No dice aquí Ace Freely Yo creo que es No estoy seguro Él es del Bronx Pues Stanley Se inventa Lo del nombre de Kiss Y Freely Dibuja El logo El logo de la banda Por eso es que hay muchos fanáticos De Kiss mordillos De hecho Porque siguen usando eso Sin Ace Freely Estando ahí Y es como que un poquitito De falta de respeto Por lo menos Esa es la menor falta de respeto Que puede haber A un fan de Ace Freely Por el maquillaje Tiene un Starman En todos los años De hecho El logo de ellos Está vetado en Alemania Ah, ¿verdad? Ah, por las S Yo tengo discos Que usan la otra S Sí En Alemania La S era con una Z Ok, ok Sí Sí, sí Porque obviamente Mira, mira Mira, ahí a Fernan En el barco, cabrón Ahí estaba yo Mira, ahí estoy yo No te digo Eso es una experiencia Cabrona Jim Simon Con una camisa Jim Simon ¿A quién le sorprende? Hacen un show Y la gorra De los chavos El fucking ego De este señor Digo, pero si yo tuviera La mitad de la lengua Del hijeputa Bueno, pero El que graba contigo En baja de 12 Fue en la gorra de GW Ah, me cacho Mira, mira Mira Ya, ya Tú tienes que ser Tu fan más grande Lo critique Lo critique Pero Es más Pero tú sabes que Él no tiene que hacer eso Pero tú sabes que Él no tiene a alguien Que si es un tatuaje mío Chingando con una vieja Y eso existe Eso debe existir Eso Eso existe ¿Cuántos tatuajes De Jim Deven a verle Bro Un gacho Demasiado Tiene que haber Uno chingando Con alguien Claro Pero con una vieja Tiene que haber De su pele Con una vieja A lo mejor Hay uno En una vieja O ya O ya la tipa Está vieja Exacto Una mujer Ya es vieja Y la tatuaje Envejeció con ella No es una vieja No importa No creo que nadie Tenga Jim Simon Gordo Chingando No, no cabrón Yo que no te la voy a dejar pasar Tú te estás comparando Con Jim Simon ¿Cuántos tatuajes? Que tenemos que estar con el instinto Los locos No te comen con Jim No, no A Jim Simon le ha molestado Entrevistar personas Con camisas de Iron Maiden Ah, dios Eso estuvo cabrón ¿Hay alguien aquí con Maiden? ¿Qué? No se lleva No, no, no Pero si Él no tiene nada con Maiden Pero si vas a ir Tienes que tener la camisa De la banda Ah, entiendo Dicen que quitarse la camisa A un chamaco O ponerse por encima una ¿Verdad? Sí Y le dio una Eso estuvo bien feo Bien feo Me dio 35 dólares Sobre ninguna banda Que no O sea No puede estar Tú estás en un show mío Tú tienes que ir con una camisa mía Por lo del tatuaje 35 pesos a Jim Simon Le debe No, no, no No puede ser Mira No le gustó Ven acá Ellos hicieron Los Los Kiss Alive ¿Verdad? Esto fue algo importante Kiss Alive fue el disco Que los puso ahí en el mapa Sí Ellos empezaron Kiss Por el tipo de Casablanca Records Lo que pasa es que Cabrón al principio No vendían No, no Ellos no vendían Los primeros tres discos Ellos Ventalizan siempre fue vender el show Exacto Jorred Angel y Dress to Kill Fueron fracasos completos Los tres discos También hijos de puta Los tres discos Dijeron Y son de los mejores discos De ellos Y dijeron Vamos a tirar un disco en vivo A ver qué pasa La disquera estaba a punto De irse en quiebra Y este disco Que de hecho no era en vivo nada Era en vivo Pero tenía un montón de Editado por hasta las tetas Ajá Y este disco explotó Y ese disco salvó Aquí sí salvó la disquera Para mí es de los mejores Live de la historia Sí, sí Bueno, sí Rock and Roll Rock and Roll All Night Que la diferencia Con este Con el disco Es que Aquí tiene un solo Incluso De McFever Cabrón Se convirtió en Llegó al top 40 hits De Hay que añadir que a esto Aunque tú estás escuchándolo El show de Kiss tiene Allí encima Un escupiendo sangre Botando fuego Hey Friendly Prendiendo la guitarra En fuego Exacto Se han quemado el pelo Los hijos de Varias veces Montones La batería subía En aquel tiempo Ahora tú lo ves todo el tiempo Pero en aquel tiempo Eso era nuevo Nadie hacía eso El otro bailando Dice ¿Será gay? Ajá El del gato El del starman Para mí es el hombre Que más difícil Se me hace Que by the way No eres gay Me quedé Me quedé Pero no Hay que tener cuidado Si se las explica Me quedé bien pendejo Cuando me enteré Que esto es Inspirado en el Kabuki clown makeup Cabrón Eso es japonés ¿Verdad? Sí loco Y eso fue algo Que según ellos dicen Salió bien orgánico No fue que dijeron Vamos a ser personajes Sino como que Vamos a maquillarnos Que se joda Alguien llegó con la idea Y empezaron cada uno Con sus propias influencias A despertarse Originalmente querían Imitar Yo quiero ser un gato No, originalmente Querían imitar Esta banda bien famosa New York Dolls The New York Dolls Eran contemporáneos Con los New York Dolls O sea que los New York Dolls Eran más en drag Exacto Lo que pasa es que Eran flow andrógeno Estaban medio drag Usted en el principio Parecía bastante drag Cuando se pintaba más Que esto aquí Y aquí no se ponía color Pero ¿Cuándo paró De ser medio drag? No, no Eso es el glam Porque en el animal Eso estaba bien drag Sí, sí Pero después ellos dijeron Como tú sabes que Nosotros no queremos ser eso Vamos a ser Negro y blanco Y esos son nuestros colores Cuero Y el maquillaje negro Y los acentos Que vayan a usar Oye, es la única banda Que tú nos vas a escuchar hablar Y tiene conexión Con los Beatles Pero también tiene conexión Con el black metal Porque El ejército El ejército Kiss, caro Y tal vez te tienes Un poquín ejercito Y dan, oh, ay Pero venga Venga, ahí está Esos son drag Ay, pero esos sí, chacho No Y eran bandas contemporáneas Ay, yo no sé qué Ay, Vilgen Santísima Gracias a Dios Que eso no fue Kiss no hubiese pegado así Porque esos cabrones eran feos Son feos de Dios Tenían que ponerse algo Que le llamaran la atención Y los arrestan No van a tener problemas Para determinar a qué cárcel Entonces lo que está cool Es que cada cual Le añadió su personalidad Y se jodía La penitenciaría Se jodía El rey de la cárcel allí, muchachos Cuando le vean La lengua nada más Tenían 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 Ay, mi madre Está muy rápido Pero los maquillajes Le dan un personaje a cada uno Sí Entonces cada cual Le puso sus influencias Por ejemplo El personaje de Jim Simmons A él le gusta mucho El horror Veralugosi de Drácula Y todas esas cosas Y los cómics Y él es bien fan de Marvel De Marvel Y pues todas las cosas Él las incluye en su personaje De Superman Igual que El Jim Simmons con eso Crea la influencia mayor A lo que es el coarse paint La pintura que usa El black metal Que se maquillan de blanco Con esto negro Él demandó a King Diamond Ah, ok No me sorprende a nadie No me sorprende a nadie No me sorprende a nadie Y que, que, cabrón King Diamond Te llegó a aparecer un poquito Papi, no te compares No, no, no No, no No pises esa línea Lo que hace esta cabrón Pero King Diamond Papi El teatro Lo que hace Lo convierte en una cosa Que da miedo Se escuchó Se escuchó bien serio Cuando está hablando de King Diamond Con el Diamond No joda No, no Ni menos un cabrón Que canta Lo menos cabrón Es que cantan Fucking Dr. Love Es una canción ¿Cuál es el problema Con Dr. Love Esta cabrona? No, no Cabrón, no Y Troy Rock City, cabrón Cabrón, tienen canciones Bien patas Y las tiene, las tiene ¿Lo demandó Siendo un merciful fate o...? Siendo King Diamond Ya King Diamond De hecho La canción que más me gusta de ellos Es cuando no usaron maquillaje ¿Cuál? Heavens on Fire Sabía que iba a decir esa ¿Te gusta esa? Cabrón, está en cabrona Y Tears Are Falling Está en cabrona también Lo que pasa es que tú eres Más panda de las épocas Sin make up, ochentosa Es que cuando comparo las dos O sea, en cuestión de... Está cabrón Porque tú puedes preguntarle ¿De qué lado de aquí Tú eres fanático? ¿De qué época? No, porque es que disfruto Obviamente sí Hay canciones cabronas Pero de esa era Pues esa canción Heavens on Fire Como que esto está bien cabrón La mayoría de nosotros ¿Verdad? Más o menos en el range De edad de nosotros Descubrimos a Kiss Después que se habían Quitado el maquillaje Obviamente en los ochenta Mi primera experiencia con Kiss Fue para este... Crazy Nights Eso fue lo primero que yo... Crazy Nights Un día sin ser esa época Ajá Más estracción Y entonces mi hermano Un día llegó a casa con... Mi hermano es el que me ha influenciado A mí en los cómics Porque es mayor que tú Es mayor que yo Un día llegó con un disco de Kiss Double Platinum Ajá Ajá Que es un disco de éxito Es perfecto para Que una persona empiece Y ahí empezamos para atrás Y de ahí para adelante Te hablando Que eso fue antes de... Y te dije Dejalo, tú estás bien cabrón Y te gustó genuinamente Toda la vida Toda la vida De Fuego para que sí Y cabrón Ir a un crucero de esos Está bien cabrón Porque yo sé que eso tiene que haber Ahí tiene que haber Una retardación por gente Que... Hay personas que pagan Por una foto con ellos Algo así Y en la pandemia Había hasta un plástico Entre medio del fanático Y de... Y hay gente que va todos los años Y tienen un badge Que dice que es un veterano De tantos años ¿Te tiraste foto con ellos? El año que yo... Este fui No, quitaron Porque era parte del package Tú tiraste una foto con la banda El año que yo fui Quitaron eso Ya Entonces era una foto en el stage Con la batería Eso sí lo tengo Pero no con ellos Los vi Los vi de cerca Los vi Me pasaron por el lado Pero no pude Deje tratarme con ninguno Yo quisiera una foto Con E-Friendly Entonces Ace tocó Ese año también El show de Ace Y el show de Kiss Y el show de Bruce Es todo eso En el mismo crucero que yo fui Algo que tiene que poner El crucero Que yo quería ir por eso Es que ellos hacen un show Basado en una época ¿Verdad? En el 79 Cuando el baterista Empezó a sabotearle Los conciertos Ya lo sí que le tiraba Con los palitos Piledy Le tiraba con los palitos El cabrón Le cambiaba el tempo Le cambiaba el tempo Sí, exacto Ahí fue que se odio Y lo paró Pero después hicieron Las paces Y después Sí, pero después Se volvieron a joder Esa gente Exacto A mí, Kiss ha tenido Tantos line of changes Sí, exacto Y obviamente La magia del equipo Del grupo original Nunca se va a replicar ¿Verdad? Pero tuvieron también Muchísimos integrantes Súper talentosos Y más talentosos Que los originales Más talentosos Que los originales Pero esa combinación La clásica La clásica Y pues ellos sí Duraron como 10 años Se fue Peter Criss primero Después como a los 2 años Se fue Ace Y en los 80 Tuvieron un montón de cambios Pero cuando ellos regresan Exacto Además de que también En su juventud En su prime Que ahora nos dicen Que a las fiestas De estos Ah no, esa gente Estaba en Alcárez Esto fue Tú sabes Nivel Dios Pero el tema I was made for loving you Disco Sí, eso es un disco Sí Y esa Tú preguntas a Jim Simmons Cual canción Él odia de Kiss Y te va a decir esa Es verdad Y tiene que entrar A toda la noche Y es el éxito más grande De ellos Eso es lo primero Que sale en las listas Él dice Eso es como su chai Que es para darle skip Ajá Él dice que una noche Ferryman Se quiere quedar aquí Está haciendo el trabajo Él dice que una noche Por Stanley lo llamó Para decirle Tengo una canción Tengo una idea Para una canción Este Empieza Tonight I wanna give it all to you Jim Simmons Me gusta Tiene mi atención In the darkness Y el oh Y cuando él le dice Tienes que hacer Y él dice Diablo Esto se va a pegar bien Cabrón Aparte me toca a mí ¿Qué voy a decir yo? ¿What? Ya todo Talaría Y la lengua Pero el personaje De Paul Stanley Eso Que le quedó Para mí Paul Stanley Es el mejor que vende Su personaje Porque Jim Simmons Cuando se quita el maquillaje Es como que bellacuyá No es el diablo Sí, exacto Paul Stanley siempre Una diva rockera En liquid up Para esa época Cuando yo se quita ¿Qué pasó en China? Sí La primera vez Que yo lo vi Ya más Yo dije Pero abriste Y este bote Tengo el teco Tienes toda la maquillaje Otra vez Por lo menos Una más maquillate Lo que iba a decir Era que estaba perdido Él sin el personaje Estaba perdido No sabía qué hacer Y estuvo perdido Hasta Revenge Revenge es como que Se encontró Y se ve cabrón El liquid up Revenge 100 pesos Cabrón Por lo de Sunshine No le gustó No le gustó Y a los de El Mamavich El Waterworld Take Lo vamos a prender Ya tú le debes Ya pasaste 500 Mira pero No puedes pagar online Tienes que ir Hay que hablar De la influencia De ellos De cada cual Uno de ellos Como Mucha gente No lo respeta Como músico No Y eso es algo Que yo siempre digo Yo que soy bien Die Hard fan de Keys Como que sí El espectáculo El make up Es una gran parte Es la mayor parte Yo creo que eso no sería justo No reconocer que saben tocar Son buenos músicos Son buenos songwriters Son buenos cantantes Coritos Ace Frehley Inspiró a cientos de guitarristas Que ahora son Leyendas Tú escuchas un solo de Frehley De aquí a Japón Y sabes que hay Frehley Y eso es más importante Que ser bien rápido Literal Sí Exacto Y Pirecris Venía de bandas de jazz Y él tenía un estilo Diferente De Big Man Exacto Que aportó eso también La voz de Vitercris Es otra cosa La voz de Pirecris Esa voz raspi Así Brutal El gato Ahí tuve el gato Exacto Y obviamente Este El personaje de Gene Y la cuestión Pues si eso es algo más teátrico Porque él pues como bajista No es Ahí me gusta Eso le gusta O sea No, no Nuevamente De 50 éxitos Que los top 50 Esos cabrones O sea A lo mejor las 25 Mejores canciones De ellos Para mí están cabrones El Revenge Él toca el más Revenge En todos los discos Claro El Revenge No es No, no, no Yo les he dicho que es malo Pero no es Steve Harris ¿Me entiendes? No, no, no Claro, claro No es The Scrapers Pero es buen bajista Yo diría que en la misma línea No tanto como por McCartney Pero en la misma línea por McCartney Es que llena bien las canciones El Revenge Por culpa de Fernan Volvimos a hablar de Iron Maiden Siempre Casi Bueno Y también hablamos de la camisa De Halloween Y la camisa de Iron Maiden También la mencionaste ahorita No fui yo No podemos escaparlo Maldita Y yo tengo un jacket de Maiden Que voy a traer pronto Mira Este Pero Por Stanley Uno de los mejores frontman De toda la historia del rock Sí, totalmente Y entonces luego Cuando empiezan a llegar Los nuevos integrantes Este Ay Dios mío Eric Carr Eric Carr era un tremendo baterista El tipo de una vez ¿Ese es el que murió? Él falleció de cáncer En el 89 Si no me equivoco 90 Ajá El otro que vino después Fue Benny Vincent Que es tremendo songwriter Muy buen guitarrista Él tiene Bateson Que fue un Pablo También, exacto De ahí salió Oslo Ese es caballo Ese es caballo Eh Benny Vincent Pasa que Benny Vincent Era un cabrón Ese tipo Se llama loco para el carajo Pero él hizo el Revenge Como quien dice Sí, porque yo hice Las canciones de Revenge La mitad Escribió él Y Vinicius Que disco favorito de Kiss Que hay que recalcar Que también tienen películas Estos cabrones Ah, y cómics Y cómics Sí, y son la banda favorita De Peter Griffin De Family Guy Eso cuesta por algo Eso cuesta Cuando hicieron el cómic Con Marvel Ellos fueron al printer Donde se imprimieron los cómics Y le echaron sangre Se sacaron sangre Y le echaron en la tinta roja Ajá El disco de Revenge Que tiene una portada Que dice Kiss Nada más, randomly Eso es de Hugh Syme El diseñador De los discos de Roche Cabrón Duro Y era una bestia Pero cuando llegó El tiempo de Kiss Pues eso fue lo que le pidieron Y él dijo A mí Las características de Kiss Fernán es un freak de Kiss Y acabó de decir Que su disco favorito Es el Revenge Es Revenge Está cabrón Que tú siendo un fanático de Kiss Ese es mi disco favorito O sea, 20 años Después que empezaron Que artista puede hacer Un disco a los 20 años Así de bueno Y está cabrón Que mi segundo disco Sí, sí Sí, sí Mi segundo disco Es Creatures Que también lo escribió Y vinculó casi completo Ese disco está cool Ese disco está cabrón Ese disco está cool Este, bueno Alive Para mí El favorito Alive para mí En vivo me gusta El mío es Lockdown Por un balón sentimental Es que Los dones duros También Cuando los conozco O sea, un primo mío Me los presenta Pero en vivo Y entonces es como que Coño, cabrón Tú soy hijo de puta Y pues Pero Ellos tienen un problema También que Crea hate Que es que Mucha gente Por la imagen Piensa que van a escuchar Un metal bien fuerte Exacto Y que el rumor De lo de Night in Satan's Service Te hace mensal Y hicimos sacando la lengua Y te sale What's made for Loving you Y tal vez Este me ha dicho H que el problema Es que esperaba algo Bien fuerte Y a lo mejor Si le hubiese salido Un holy Pues hacían como que Gracias Gracias a eso Ghost Puede hacer lo que hace Y Sleep Token Y que se yo Porque Kiss Pues Ya Sleep Todas esas bandas Que se tapan la cara Gracias a Kiss Mira Ferryman Dame un break No quiero que me Me dejes en Hades Pero yo voy a sacar La rockera básica Al medio Mi disco favorito Es Destroyer Y mi canción favorita Es la de Modern Day Dalilah En vivo Modern Day Dalilah Es por ese pedazo Que encanta ahora Cuando entra el agua De Jim De Simmons Y es como Cabrón Es único Es fucking único Estos cabrón En el siglo XXI Tienes que pensar En Carlos Arroyo Escuchando Cambié de arroyo A Simmons Y le hicimos El problema No es que lo que trata El cabrón Voy a empezar Walter Hodge Walter Hodge El problema Que me causó Simmons Es que duré menos Bueno mi canción Favorita De Kiss En Naked City Naked City Es tremenda canción Y eso es de De On Mask Que es uno de los discos Menos Que la gente odia Menos mejor recibido Y obviamente Mencioné esta Dierde Y a mí me encanta Dierde Lo escucho acá rato Literal Si Es una mierda A mí me gusta Un par de canciones Pero me gusta Pero demuestra Que pueden tocar Si Fue el disco incorrecto En el momento incorrecto A ellos no les gusta By the way Ellos casi lo desheredan Era también Y hicimos jodiendo Con que quería hacer Películas Y hostia Ese No y también fue que Ellos se juntaron De nuevo con Bob Essring Que fue el productor De Destroyer Y Pero Bob Essring Después que trabajó Con Pink Floyd Hicieron de The Wall Y toda esta mierda De que eran team ¿Cómo se llama eso? Team Amble Team Autumn Ellos querían hacer eso también Y Bob Essring Estaba bien metido En En cocaína Pero de Dios Estaba así Estaba el club de la Sinocity Pues ya tú sabes Se fueron un bien Y lo que hicieron Fue lo que era Destroyer lo remasterizó Steven Wilson Porque es fan de él No porque es fan de Kiss Sino porque es fan de él Del que hizo el álbum Originalmente Y está en Es que el Destroyer En audios El Destroyer El que los pone después Como tal Mundial Es la primera Pero fíjate Destroyer Es como quien dice Es reconocido como si fuera El Sergeant Pepper De Kiss Yo no lo veo a ese nivel De hecho Para mí Siger Pepper No es el Siger Pepper De los Beatles Tampoco Para mí El Robert Soul Pero el Siger Pepper Es el Siger Pepper Tú dijiste que Pepper No Pégate el barco ese Para acá cabrón Que se vaya Se va de una Para la de Sí, sí, sí Pero el Destroyer Para mí Pero el Destroyer Sí cambió O sea Marcó Sí Porque el Siger Los puso Si La portada está cabrona Eso es Ken Kelly Si no me equivoco Que la pintó Que es un pintor Súper famoso Ahí está The Destroyer City Ahí está Do You Love Me God of Thunder God of Thunder ¿Tú pensarías que La escribió Oye Simmons La escribió por Stanley Sí Hay una versión En el Kiss En el Boxer de Kiss Que es el demo De God of Thunder Que es completamente Diferente De Big Pop Sí, sí De hecho En el 78 Ellos todos tiraron Un álbum Solo Ahí a Freddy Les pasó la piedra A Freddy A Freddy los mató Se los Se los Lampió ahí Y te digo Ese disco Ahí empezó la envidia La envidia empezó Son bien giras Actually Ellos hicieron esos discos Porque ya habían empezado A tener problemas Los miembros originales Y Ellos dijeron Ah, estos dos Se querían ir Peter y Ace Y ellos dijeron No se vayan No se vayan Cabrones Esto está cabrón No se vayan Vamos a hacer un disco Cada uno Aparte A ver María En vez de buscar el barco Nos puso esa imagen Mira que Esa es la discurra Piedra de aquí Casi completa Estamos en los cuatro colores Esos que están en la segunda Exacto Pero cabrón El disco de Jim Simmons Tiene hasta When You Wish Upon A Star De Pinocho Ah, diablo cabrón Y tú dices What the fuck ¿Qué tú esperas a Jim Simmons Cantando esa canción? What the fuck Para mí ese disco de Paul Stanley Eso vende Es de los primeros discos De hard rock De los 80 Y eso es 78 Sí La canción Love in Chains Todo eso parece ya Música que hacía Journey Pero lo que pasa es que El de Paul Es el más Kiss De todos los discos Sí Se siente como un disco Muy bueno Es Kiss Pero el de Ace Fue otra cosa Fue una sorpresa Es rock psicodélico Exacto Y el de Pirel Yo no lo puedo No saber Es difícil Es el que tú compraste En otros días El de Ace Ah, el de Ace Fue el que compraste En vinilo Claro, de verdad ¿Te compraste esto en vinilo? Yo compré el de Eriscard ¿Cuál de Eriscard? Hace poquito tiraron Hicieron como que un Recopilatorio De todas las canciones Que tenía Eriscard Y le hicieron como Un solo álbum Y tiene hasta ¿Tú llegaste a comprar Esos discos? No Los solo álbums De él no De O sea, los de Kiss Los de Kiss Oh, sí, sí, sí Sabes que tienen un poster Cada uno que tú une Pues el de Eriscard También tiene un poster Ah, y se junta Con los otros cuatro Brutal Y Bruce Cooley Hace poquito también hizo eso Pero el de Eriscard Está más bueno Vamos a hablar de Bruce Cooley Bruce Cooley es el mejor Quintarrista de Kiss Jain te mandó Menos diez pesitos Por no saber Lo de Eriscard El mejor line de Kiss Es el menos que duró El de Revenge El de Revenge Eric Singer Que es una bestia Tocó con Avantasia Tocó con Avantasia Y Bruce Cooley Que es Chacho Ese tipo está cabrón Y súper humilde El tipo se ve Ahí ni habla Elon Pluck Elon Pluck mano De todos los onpluck Que yo he escuchado En mi vida Para mí el de Kiss Es top Y ese disco También no solamente Está cabrón Sino que marcó el cambio Porque ellos trajeron A Ace y Peter Por primera vez Ahí el reunion Y se reunieron Gracias a ese onpluck Y esa reunión En el 96 Eso fue el tour Que más dinero hizo Pero Por una cosa cabrona ¿Tú lo viste en vivo? Aquí en vivo Nunca lo llegué a ver Lo lamento Lo lamento Lo vi aquí en el 99 Yo también Esa fue la primera vez Lo vi Via Roche en vivo Uf Duro Ellos estaban de gira Roche Ellos vinieron aquí Cuando bueno Por lo menos Roche vino Pero Roche eran los teloneros De A Kiss la abrió medio mundo Van Halen la abrió Kiss Iron Maiden Pero Jim Simón descubrió a Van Halen Exacto Y a la de Japón Las trajo él La de La banda japonesa De metal Más famosa A B metal No no Esa es la de ahora No no Ahorita Ahorita es Ferryman Ahorita lo Este So wow Estos cabrones en verdad Si es que en verdad Hicieron una Hicieron una Yo te puedo decir Hicieron una Hicieron una Hicieron una Hicieron una Hicieron una Hicieron una ¿Tú sabes quién es Desmond Child? Sí Desmond Child no es nadie Sin Paul Stanley Sí Ah pero Ven acá Enriquemos al Vamos El reggaetón es nada Sin Paul Stanley No Sin Desmond Child Y Paul Stanley Hace como dos meses Otra Desmond Child estaba con Ed Trong en una entrevista Y él le dijo Ah sí Como que Tú sabías que el éxito De la música latina Actual es Es de Paul Stanley No cabrón Yo no sé Te voy a explicar Siéntate Y le dijo Paul Stanley Lo voy a resumir esto Porque esto es largo Y yo me pongo como loquita Paul Stanley y él Estaban trabajando Nuevos temas Y de esto Y Paul Stanley le enseñó Una mecánica De hacer canciones Para que peguen Y él no dijo Lo que era Y él dijo No no va a ser el truco Yo adquirí Ese conocimiento Con Paul Pero es de él Él lo creó Ese cabrón Y entonces Pero con eso Me fui para Miami En los 90 En Miami Él se fue a vivir a Miami Por el marido Y lo contratan Para Ricky Martin Y él la vida loca Con Draco Gracias a Paul Stanley Y Desmond Child Se siente y dice Cabrón Yo voy a aplicar Lo de Paul Stanley En la música latina Y él llegó a esto Por un tema en específico Y él dijo Le enseñé A esos productos Lo aplicamos con ellos Siguieron Y ese tema Paul Stanley Él dijo Yo puedo conectar Desde Paul Stanley Hasta Despacito Wow Llevaron la técnica de Paul Hasta pegar esa canción Está cabrón Yo tengo que ver esa entrevista Sí Está con Eddie Tron De Desmond Child Wow Pero Desmond Child Antes de eso Escribió con Bon Jovi Escribió con Medio Mundo Pero quien le dio El primer break Fue Fue Paul Stanley Que lo fue a ver En una banda Que él tenía Que nadie sabía quién era Escribió con Que voy a decir aquí Mi santo patron Por primera vez Escribió con John Petrucci Ah En uno de los discos De Dream Theater Hay un tema de Desmond Child Es que ahí también Son mamones de Kiss ¿Verdad? Este Por lo menos porno De verdad Son unas bandas Neokeorquinas Y ahorita lo mencioné Otro superfan de Kiss Es Tom Morello De Rage Que fue quien los indujo Al Rock and Roll Hall of Fame Y el speech De induction de Kiss En el Hall of Fame Si tú no lo has visto Tienes que verlo Está demasiado cabrón Todo lo que él dice También Búsquenlo en YouTube Y véanlo Está bien cabrón Y Dimebag Dimebag Si no me equivoco Él se encontró Y le pidió un autógrafo Y fue rápido Y se lo tatuó Ah sí Y creo que tiene la cara Y el tatuó Y la firma Ah anda para el cara Huele a azufre La pantalla mía El Dreamy Man Vio algo de Lo que ellos ganan Anualmente Ok Que es 99 millones De dólares Genera la banda Yo nací en la religión Equivoca 8 millones mensuales 1 millón semanal 382 mil dólares Diario Chico Nací en la religión Equivoca Y supuestamente No sé cuánto es Pero Steam Hace más que un montón De otras bandas Eso es otra cosa Steam es mi Perdón Kiss Tiene tanto Que ellos se me cadearon Tan cabrón Las figuras de acción De los 70 Hay condones Hay ataúdes Hay tarjetas de crédito Lo que son ellos Lo que son metal Son máquinas de capitalismo Pero eso se lo inventó No se lo inventó Kiss Porque obviamente Los Beatles Tenían de todo También Pero ellos lo explotaron De una forma En ridícula Brother Mira aquí También tiene un disco Que puede caer en la sesión Que nosotros hicimos Como el San Anger Y el Chinese Democracy El que no le gusta Mucha gente ¿Cuál? A mí me gustan los dos El Carnival of Souls Ese es noventoso Loco o Carnival of Souls Está bien cabrón Sí lo está Claro que sí Ese disco está bien cabrón Es un viaje medio grunge Es grunge Es grunge Grungy No le gusta el comer Carnival No no en verdad Mira ese disco Era el próximo disco Después de Revenge ¿Qué pasa? Hacen un plug Y se reúnen con los miembros originales Y se jodió El disco Porque era con la banda corriente Pues se van de tour Y el disco se filtra Y los fans estaban haciendo bootlegs Y dicen Pues vamos a sacarlo Porque estamos perdiendo Ahí me llegó esa filtración Por el Kiss Army Ah de verdad En un cassette Yo nunca lo escuché Hasta que salió Y la portada era Parece un ensayo Y la portada era diferente La portada era como con fuego Y eran un muñeco así Dejándose el cuello Ellos lo enseñaron en un video Eso es Aquí Ferryman puso The Final Sessions Sí Ese mismo Ese disco es Lo que pasa con Kiss Y envejeció bien Ahora mismo lo escuchas Yo lo escucho al rato Me encanta ese disco Pero Kiss Hubo un tiempo que ellos Al principio en los 70's Ellos hicieron Y en el jean Ahí agarrándose La broma Porque el jean Era bien bellaco Sí literal Eso le trajo problemas Después en su vida Mira lo que iba a decir Kiss al principio Fue una banda Que sentó trends Ellos eran originales Y mucha gente lo seguía Por eso ¿Verdad? Inspiraron a un montón de gente Después en los 80's Cuando se quitan el médico Pierden los miembros originales Ellos se van Se perdieron un poco Y empezaron a seguir trends Y les salió Les salió Pero tú puedes identificar Este disco aquí Sigue tal trend Este disco sigue tal trend Y hasta el final Hasta ese disco Carnival of Souls Que era el disco grunge Porque fue para el 96 Porque fue para el 96 Que iba a salir En el 95-96 Que era cuando estaba El grunge En su apogeo Por ejemplo Tú escuchas el de Crazy Nights Y ese disco es Bon Jovi ¿Sabes? Keyboards Y tú escuchas En el 95 Estaba Morley Crue Y tú dices Sí, Heaven's on Fire Era una canción Que pelea con cualquier Canción de Morley Crue No, no, cabrón Prefiero escuchar Claro Heaven's on Fire Cualquier día de la semana Que lo que sea Que me quieras zumbar De Morley Crue ¿No te gusta? Me gusta Pero prefiero Escuchar a Kiss, cabrón ¿Sabes qué? Yo no conozco a nadie Que diga que Morley Crue Es mi banda favorita A todo el mundo le gusta Morley Pero yo no conozco a nadie Que sea su banda favorita Yo he conocido Por eso me lo boche Está buena esa pregunta Lo vivieron la época Que tuvieron sexo Escuchando Morley Crue Y pensando en A Bruce Dickinson No le gusta Morley Crue Créeme En McMaster Usted baja en el barco hoy Pero de una Pero si conozco a alguien Que por ejemplo Sus bandas favoritas Eran Morley Poison Y este Dios mío Otra banda Probablemente Esa banda Eons Eons Bueno A finales de 80 Llega a Kong Eso era bien fácil Para esa época Mala mía que te interrumpa Esas eran mis bandas Yo era un niño Yo tenía 12 años Tú sabes Era bien difícil que ignorara esa banda Claro Eso era mi mundo Y se escuchaba aquí Tú sabes Música que llegó a Puerto Rico Porque hay mucha música que Nunca llegó aquí O sea Hay un cojón de bandas que Por ejemplo Mi mamá llegó aquí En los Finales de 50 60 Principios 60 Y hay mucha música De bandas muy famosas Ya allá afuera Aquí no sabían un carajo Ella llegó bien adelantada Bien cabrón Sí porque Mi mamá viene de Cuba Y entonces después Se va a España Y hay bandas que se escuchaban Por allá Que probablemente Acá Tú sabes Cabrón que estábamos Aquí lo que estaba Era ¿Cómo era? La ola nueva La nueva ola Algo así Era Freddy Helga Y Chucho Ajá Que cantaban canciones Que llegaban a Estados Unidos En español Exacto Blasfemeando aquí Eso fue lo que pasó En Puerto Rico Sí cabrón Mira A finales de 80 Llega con San Roses A la escena Y ese glam Se pone Se cambia Como que a Bad Boys Sí Como que a hombres malos Hacen el revenge Y muchas bandas Hacen discos fuertes Los que hacían glam Muchos hicieron un disco fuerte Al principio de los 90 Hicieron el grunge Se reunieron Y volvieron a tratar de sonar Como en el Destroyer Con el Psycho Circus Por lo menos Vinieron a Puerto Rico Y los vimos ahí Y después trataron de seguir Reviviendo música clásica Pero pues Cierran en este año ¿Verdad? O fue en diciembre ¿Diciembre? ¿Qué cosa? El año pasado El último concierto El último sí, sí En el Maestro Square Garden Eso iba a ser para la pandemia ¿Verdad? Porque yo pensé Ellos tuvieron que atrasar El tour por la pandemia Yo pensé Yo fui a comprar taquillas Para Maestro Square Garden Y cuando vi los precios Dije Me iba a pasar lo mismo Lo que pasa es que yo no chequí Tranquilo Yo llevo pagando como Llevo como 6 meses Pagando un viaje Para Nueva York Y lo que falta Ajá Ya vas por la mitad Ya vas por la mitad Por lo menos Para ver una banda Que ya casi Está muerta Pero no está el mellau Pero no está el mellau Chico Oye By the way cabrón Ahora van a hacer lo mismo Con King Crimson De verdad Pero es Atriani Tú lo viste Yo nada más voy por Satriani A ver esto cabrón El baterista de Tool Satriani Tony Levin Ajá yo vi eso Y el cantante de King Crimson De los 80 Van a hacer una gira De los 3 álbumes De King Crimson De los 80 Ok Van a tocar eso Va a estar bien pero No pero alguien puso Como cabrón En qué mundo Qué época más cabrona Para mí Un tipo como fan Que tengo A estos tocando Van Halen Y a estos hijo puto Tocando King Crimson Y es Satriani Y está el corillo Que está tocando Pantera Y Steve Vai Y no puso Pantera Cabrón Es verdad Eso es como La evolución de la música Va a ser eso Ajá Keystone Avatars Sí El concierto lo vieron Yo pagué el PPV Yo prefiero que los inmortalicen Así Para el carajo Para Las Vegas Eso se inventó aquí Porque eso es el gran combo Ajá Y ahí no hay no queda No no para pisar cabrón El gran combo ¿Han ido a un concierto Esos cabrones? Yo fui el del Choli cabrón Ya a las 2 horas y media Yo tenía fatiga de oído Y faltaba Y faltaba hora y media más Y faltaba hora y media Exacto Y entonces está cabrón Ver a ese viejo Como con todos los años del mundo Como que Pero no está mellado Pero no está mellado No está mellado Algo más que quieran decir ¿Ese concierto te gustó? ¿El gran combo? No El concierto final de X Fue un buen show Pero no tuvo algo que tú Ya lo estés Un concierto más ¿Verdad? No fue un concierto último No llevaron a Todo el mundo quería que llevaran a los miembros No No los invitaron Yo sabía que no iba a pasar No los invitaron Pero ni siquiera los mencionaron Ni siquiera dijeron Gracias ¿Sabes? Toda esta gente que participó Nada, nada Fue un show El mismo show del martes pasado ¿Me entiendes? Y al final tienes que dársela Porque es como que mira Esto O sea Ni modo Originalmente Fuimos Claro Y no es que ellos no lo dicen No es que ellos no lo dicen Cuando está la conversación Pero ese era el momento O sea Te vas a retirar De este último show Ya que no lo vas a traer Ya que no vas a hacer nada especial Por lo menos menciona Reconoce A toda la gente Que compartió la vida Hay una parte que por Stanley Habla con el público Diciendo como que Yo me acuerdo que cuando tocamos Yo creo que fue en la Live 2 Algo así Y dijo Mami estaba La mamá y en Simón Estaba sentada allí Ahí mismo podías decir algo Claro Y ya Exacto Y creamos música Con estos dos Y no solo eso Ni siquiera invitaron A Bruce Cooling No lo invitaron a el show Para que estuviera en el público Ni siquiera O en el backstage o algo Es que esa gente en verdad Es bien mala Y toda la sangre Toda la mala sangre Erick Carl decía Que cuando Él le dio el cáncer Y eso Ya él sabía Que estaban buscando Otro baterista Ya Sí, sí Cuando él muere No en los mejores términos Con ellos Por si no Estaba haciendo gira Solista Estaba todo el mundo Como que en luto Y por si no Estaba con Eric Singer Y Bruce Cooling Yo creo No sé No más perdón Era Eric Singer Eric Singer Ya él tiene el baterista Cuando Eric Carl Llegó a ver a Eric Singer Y le dijo Jacky tiene baterista De hecho cuando Antes de Eric Carl Morir Que graban Jacky Rock and Roll to You Él sale la canción Pero no es tocando batería La batería va a tocar El singer Él canta coros Esa es su última Aguantación para aquí Y Carl Jam Que eso era viejo Y Carl Jam Pero era viejo Con el Freely Con el Freely Y de las sesiones Del Elder Pero en verdad Como quiera Al final siguen estando jodidos Porque al final El día que ya no estén Siempre va a haber alguien Que se va a encargar De escribir Y de estudiar La historia De estos cabrones Y esos nombres Van a estar Porque no Es un cabrón No 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 hay manera de Pero eso es una de las cosas Que los fans Se van a quedar siempre Con la gana de Coño No quiere que ellos Se lleven Los pudieron haber cerrado Cabrón Exacto Yo creo que fue El momento perfecto Se reunieron Pero ellos Se despidieron tantas veces Ellos hicieron un Farewell Tour Nos vamos Hicieron un Second Coming Y después hicieron Turearon por 10 años más Después del Farewell Tour Cabrón Tiraron tres discos Después del Farewell Tour Cabrón Sabes The end of the road Papi Esa gente mató Nuestro Salvador Ellos Fue la segunda Esta Ticking Bomb Ellos saben Duró una hora Una hora Esta gente sabe Cabrón Es lista Te lo digo Nacimos en la religión Equivocada Algo que quieran más De decir The Kiss Hay tantas cosas Que tienen muchos discos Para escoger Y la mayoría son buenos Cogerlos al azar Se puede hacer un podcast De una serie Estoy seguro Que deben haber Exacto Tienen que haber Podcast Que hayan dedicado Debes ir No hemos mencionado Deben haber podcast De Kiss nada más De Kiss nada más De datos de Kiss Podría fácilmente Yo tengo uno de Primus Y Primus es muchísimo Más chiquito que Kiss Que Kiss ¿Y hay un podcast De Primus no? De que cogen Cada episodio Una canción completa La historia de la canción Dura 40 minutos No noticias Ok Esto sería ya Tienes historia Para toda la puta 24 discos ¿Verdad? Hay que se puede hacer En una universidad De Kiss Y esa es una banda Súper importante Súper influyente El laboratorio Este maquillado O sea Es la clase de arte Ellos tienen todo Un cojito sinfónico Y educación física Es estamina sexual Sí, sí Y pirotecnia Vamos a hablar Con pirotecnia Fuego Este Como Como votar Miembro Esa es business Como reconocer Un traicionero Y como Petarle la cuchilla En la espalda Porque esa gente Se traicionaron Pero coño Mano Ellos son judíos Y Felipe y Terkir Se le metieron Con uniformes nazis Al cuarto Durmiendo Muchos aguantaron También Se metieron Con el 44 La abuela de Jim Seymour Estuvo en Ados Fue sobreviviente En el holocausto Estamos llegando Donde le gusta Dime mi hermano ¿Qué nos pasó? Por eso es que había controversia Con los de las S Sí Porque eso fue Ace El que diseñó esa S Que bueno Estas traiciones Si tú lo llevas Tu podcast Él se caga En la madre Sí Esa gente Mala Cabrón Motherfucker To his face Yo creo que tú Tienes que haber escuchado Él jodió Algo de la banda Que dijo que iba a decir Un secreto de ellos Pero oscuro 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 Y él dijo Paul Stanley me llamó Y me dijo Más que una palabra ¿Qué te dijo? Fuck you Es diva Siempre va a ser una diva Y me colgó en la cara Fuck you Así con la voz del Fuck you Fuck you Mira vamos a hablar De los nuevos los viejos Porque si no Hacemos dos aquí Que el divino ferryman Nos guíe A ver Los nuevos de los viejos Los nuevos de los viejos Dale Es potricar Contra dos o tres Dos o tres nada más No 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 Vamos a traerle canciones Nuevas De músicos O bandas Que tienen ya AARP O pueden Sí Están a punto De cogerse Medica De hecho Hay como cinco Que tienen De hecho Y uno de ellos Ya si va a alquilar Un carro Seguro le sale Más caro Ajá Este Dark Tranquility Ah estos son los más joven No De los ochenta De los ochenta Ochenta y siete De los ochenta Estos son cincuentones Ya Sí 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 son Gen Xers Son Gen Xers Esto es una banda Sueca ¿Verdad? Sueca Esto es del metal melódico De donde mejor sale Del metal melódico De Gothenburg Es de Sweden De ella de Gothenburg De Gothenburg ¿Verdad? Que es en tema Este O sea que Carolina Este es el trap Este es el trap De rock De metal en general Este es el reggaetón Cabrón El melody De metal Es tan rico Me mueve el esqueleto Me mueve el esqueleto Me pone a Tú lo perrear Tú lo perrear Yo lo perreo De verdad Tú le das play A una canción De Inflames De su buena época Y yo pienso En el señor Eso es perfecto Carlos Arroyo Carlos Ya Ok wow Y me pongo a gozar ¿Qué pasó con este tema? Que ellos volvieron a lanzar unos Ellos vienen con disco En agosto 16 Agosto 16 Exacto Este es el primer single Y fue sorpresa Ellos Esto es una banda De finales de 80 En los 90 Ellos En Inflames Que son la De las mejores bandas De ese corillo Y a At the gates At the gates Son como los papas Los papas Ok Este Ellos en Inflames Tiran el primer disco Y en el segundo disco Se intercambian cantantes Ok Este Y así siguen sus carreras El cantante de Inflames Es el cantante del primer disco De La Tranquility Y vice versa Ahora mismo hay una banda Que se llama Halo Effect Que es una unión de músicos Que se salieron de cada banda De Inflames Y Al Tranquility Y están ahora mismo Yo creo que mandando En esa escena Bueno Pusieron a Inflames A apretar Inflames es un disco cabrón Gracias a que esa gente Sacó un disco cabrón antes A The Halo Effect Oye Estamos hablando de músicos Que también tocaron En Hammerforce El guitarista de Inflames Este Jesper Que está ahora en Halo Effect Ok Es el guitarista Del principio De verdad Si lo puedo escuchar Lo puedo ver tocando Steel Meets Steel Ajá Entonces Ellos Yo creo que tuvieron Un tiempito sin tirar el disco Exacto Y ahora salen con esto De sorpresa Y se escucha cabrón Lleva muchos años también Yo esperaba mucho Pues me sorprende Hacer ese tipo de voz Por tantos años Cabrón Tiene que tomar un tol En mi garganta Pero Inflames Empezó a usar voz limpia Para poder Yo me imagino Para lo que tú estás mencionando Es muy fuerte Es muy fuerte No sostenible No No O sea Tocan cabrón O sea La música Este hijo de puta Pero es que No soy loco Con escuchar el grito No te gusta esta pose Y de depresión Que no me griten Que no me griten Que toquen nada más Toca By the way DJ Louis Feds Ellos cuidaron el nombre De un tema Del último disco De Rush Ah ya Seguimos por ahí Llegando a Rock Es que de esos cabrones A quien no han inspirado No no Que entra a Tramford por ahí Recuerden que los comentarios Nos piden de lo que quieren que hablemos Que queremos que hablemos Y eso Verdad El Tramford Es que se pone como loquita también Con Rush Él dijo que no grabáramos este episodio Me imagino Él no quería Que se va a encojonar Estaba a encojonar Y de hecho yo quería Que nos pintáramos la cara Pero verdad No 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 quería ver a Tramford pintado Es que No damos nada Que qué De gato cabrón Yo lo veo de gato De mini Vincent Y con una peluca Yo he pintado ya de Dave Friendly Pero Ah yo quiero de Paul Stanley Pero de una Claro que sí Qué mierda Porque no tengo la lengua No puedo Hacerme un jean Y un Además no No merezco ser jean tampoco Nadie Nadie Espérate Le cobró Le cobró Exacto Le pagaste con crédito ahí De pagué De pagué Uno que quisiera ser Paul Stanley Pero no necesita hacerlo Pero puede hacerlo Es el cantante de Judas Priest Que lanzaron Invisible Que qué 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 Cabrona Señor Tú te quitas el sombrero y todo Quítense cabrón Si tú estás en la libre de música Tocando instrumentos Quítate cabrón Yo estaba loco porque llegáramos a esto cabrón Porque de todo lo que escuché para este episodio Cabrón Esto 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 cabrón Este tipo Rob Hartford hace Este es el tipo que hace que la homosexualidad sea cool ¿Qué edad tiene Rod Hartford ya? Cabrón Cajito 73 73 o 74 Y cabrón todavía canta súper bien Estamos hablando de Kiss Que una banda que desde los 70 Que tiró discos Porque ellos Tiraron discos cabrones en 70 En 80 y en 90 Que eso casi ningún artista puede decir Rock and roll a cumple 50 este año Y esta gente puede decirlo En los 70 tienen discos cabrones En los 80 En los 90 Y ahora Y la diferencia es que por Stanley Se jodió la voz Hace 10 años o más Está Y este cabrón está Entero En vivo no está tan bueno Pero Pero canta bien Pero canta bien Por Stanley no puede cantar No, no No está para eso Ellos hacen down tuning Es que se llama eso También Para que lo pueda Claro Ya hay tecnología para todo eso Pero en verdad Este cabrón todavía te canta En estudio Canta bien cabrón Exacto El dato El datazo de esto Para resumirlo Es que este álbum Es igual de bueno Que cualquier álbum De Judas De cualquier época Te va a llevar a penkiller Tiene la energía Y para los viejos que están Tienen una energía muy cabrona Muy buena Sí Qué buen fucking álbum Puñeta en verdad Con 13 canciones Lo subieron a las plataformas digitales Con 3 más Todas son buenas Lo mismo me pasó con Motorhead Con los últimos 3 Que Ahí te gustaron mucho Me gustaron un montón Con Mickey D de baterista Es que yo entiendo Que las bandas viejas Están haciendo algunas Están haciendo un buen truco Que es metiendo Músicos jóvenes Y le da un pompazo Que lo hicieron estos Con Shishi Falcon Que ya no es tan joven ¿Verdad? Pero es un chamaquito Hay un cambio generacional ¿Lo hizo qué? Que hay un cambio de generación Sí, sí Ayuda demasiado Hay una generación Cuando ellos trajeron Escostra bien el penkiller Se notó Y ahora con él También se nota Que hay riff nuevo Hay ideas frescas Ya, ya, ya Con Riff de Lowe No pasó Erick Singer Cogió a Kiss Y le dio un John Paso Lo que pasa es que Después lo pusieron a tocar Como Pira Crisis Y no evolucionó más nada En Hello Pasó lo mismo Con Sacha Sí, sí Está haciendo falta Esa gente Porque refrescan Muchas bandas Caen en reciclaje En tocar lo mismo Y lo mismo Y esta gente Les está dando Otra idea Te traen ideas más jóvenes El productor es bien joven And Disney No es un nene Pero es un chamaco Trentón, cuarentón Cuando decimos jóvenes Son cuarentones Sigue siendo mayores Que nosotros Exacto Pero Rojard Él lleva 20 años Se menean bien En la tarifa El camino Menea bien En muchas áreas De su vida ¿Y este que viene ahora? ¿Tú crees que se menea bien todavía? Ahí ve Aquí yo tengo Sentimientos encontrados Porque yo amo a Bruce Dickinson No, pero este fue el dominicano Este fue el Bruce Dickinson dominicano Este no es el que tú quieres Que te debo fetar No, no, no Este no fue Este es el que lo imita Mira, este álbum Es un disco conceptual De Bruce Dickinson Él tuvo la idea De hacer un cómic Sale con un cómic por el lado Y transformó La historia que tenía En su mente del libro En música No lo ha dicho oficialmente Todavía By the way Pero él sufrió lo del cáncer Sí Y su vida Pues tú Él quiere contarlo De alguna manera Y sus amigos Y qué sé yo Llegaron a la conclusión Que hiciera el cómic Ok Y del cómic En la pandemia Habían temas hechos grabados Ya esto Lo vi en una entrevista Yo no sabía Todas las películas Que este cabrón Ha tenido que ver Las leí Y en la pandemia Dijo pues Ahí arrancó de nuevo La creación del álbum Y este es el producto final No es como un disco De Bruce En los finales de los 90 Que estaban súper cabrones Yo entiendo Que hay mucho letdown Por lo que trajo Al fanático de Bruce Dickinson Solista Como yo Yo soy un fanático Que yo siempre he dicho Que para mí Iron Maiden La discografía de Bruce Dickinson De los 90 Es mejor que todo lo que hizo Iron Maiden Después de The Fear of the Dark Contando hasta el Britney Y me gusta el Britney Y me gusta el Britney Bastante O sea contando hasta que Cuando volvió Bruce Sí A mí me gusta El Haciendo Very Chemical Wedding Bueno un 18 Está bien cabrón O sea Para leer cancioncitas buenas Pero Pero Haciendo Very Chemical Wedding Para mí Iron Maiden No tiene que buscar nada Con eso Ahí está Tienesme también Exacto El medio Maiden Que no quise regresar ahora Porque tiene su propia Pues es verdad cabrón Esto Esto se escucha medio vago Esto es vago Como que la calidad musical No La producción también es vaga Como que cabrón Yo no estoy acostumbrado A escuchar esto De ti Se siente como que Estoy escuchando una canción En repeat Y es con Roy Cicca El que le produce Los mismos discos De los 90 Y toca guitarra Y toca súper bien Y en este disco Tampoco hace nada Gran cosa Hay canciones buenas Obviamente hay canciones buenas No es un disco No, no, claro Claro, claro Pero en verdad Tiene buenos temas Sí, tiene buenos temas Tiene una canción De Three Tremors ¿Sabes? No llegaste a escuchar ese proyecto Era un proyecto Que iba a ser Bruce Dickinson, Halford Y Dio Dio murió Y entró al proyecto Jeff Tate Jeff Tate Y había una canción Que se quedó siempre Dando vueltas por ahí Porque otra era Titan of Soul Que fue el último disco Antes de este Y ellos lo usaron Pues obviamente en ese disco Pero aquí usaron otra Que se llama Shadow of the Gods Ah, está bueno Incluyente Cuando se supone que cante Halford Y eso se escucha cabrón Oye, guay Este Bruce Dickinson Esto no es un fracaso total Esto no va a la basura Corrido Bueno, Master lo tira a la basura Yo, yo Sí, sí Porque acuérdate que No es Bruce No es Bruce Yo lo voy a ver ahorita Como quien dice Y si tiene una buena edición De vinil allí Voy a comprarlo Yo lo veo Más por el recuerdo De que lo compré allí Un complemento al cómic Que él está Es que está bien pumpado Con el cómic A lo mejor el cómic Está bien cabrón Puede estarlo Puede estarlo Esperemos que sí Pero va a tardar dos años Porque es bimensual Cada dos meses Que sale Ya, ¿dónde está saliendo Que él no está publicando? Yo compré el primero Que me pido con el single Hay que publicar los cómics De las bandas Que hacen de De King Crimson Y todo este Se me olvidó el nombre ahora Yo sé que sé Ya hay dos Ya hay dos Vale, 9,99 Son bien hechos Si quieres la precuela El cómic en precuela Está con el single disc De Vale 12 dólares lo que vale Y es 7 pulgadas Y cuando lo abre El libro está pegado Y tiene la canción De Made in Eternity Shoes Fail Él la regraba ahora Porque esa canción Era de él Todo es El disco Por eso es que sufre Esto es un complemento A un cómic Exacto Es un proyecto más grande Y realmente Una historia media triste El disco no tiene Tanta energía Sí, se siente triste Exacto Es como que Diablo Bruce Cabrón Este Nada pero Se joda Que siga haciendo Lo que le salga A los cojones Es fucking Bruce Es Bruce Y que eso lo puede hacer Sí Como que Ya tú no tienes Ni que hacer nada Para Ya tú eres leyenda Cabrón Vamos a Molestar al Ferryman Este Compártanos otro disco Ferryman Ahí Vamos a ver Que es lo que hay aquí Por ahí vamos para Ya Ya acabamos No, no Pues no hay más nada No, quedaba el de Pulla El de Pulla No lo teníamos ahí El single Sí, es verdad Yo puedo buscar el nombre El single de Pulla Era Que es un tema Es algo bien diferente Cabrón Porque tú sabes No hay elementos Tiene un poquito de Tiene un poquito de Sí Pero no hay nada No hay elementos latinos En esta Tiene un poquito Al final Tiene un poquito de conga Ah, ok Falling Illusion Falling Illusion Falling Illusion De Pulla Pero es un tema social En verdad Está cool Sí, sí Y es una versión editada De lo que posiblemente Es un tema Mucho más largo Se escucha cabrón Tú sabes Pulla Para alguien que no conoce La banda Te acuerdas cuando En los 90 Orgullosa banda De Puerto Rico Sepultura Tenía un sonido Bien músico La vieron a Kiss Para conocer Y tocaron cabrón Ellos la abrieron La abrieron A Guns también A Guns and Roses La abrieron también Yo he visto como tres veces Y esas fueron dos No estuvieron En un Ozfest también Ellos estuvieron en Ozfest Que los invitaron Es la banda que más ha logrado De aquí La banda de metal El baterista de Ozzy Los invitó A ver el show backstage Esa noche Correcto Correcto Y ellos hace poquito Falling Illusions Ahí está la portada Para que lo vayas Y lo busques Que a Pulla La mejor banda de metal Aquí de Puerto Rico Por lo menos Más salida Ramón hizo Días antes Un remake Hay una canción De Cardinal Sin Que quedó cabrón También ¿Esto acaba ahí? No Cardinal Sin es la banda Legendaria De Trash de Puerto Rico De Puerto Rico Los primeros viajaron a Boston Hicieron un tour En finales de 80 90 Y le hicieron como que Un homenaje Y quedó cabrón Cabrónísimo A mí me gusta mucho Pulla Yo Si En mi canal de YouTube Hay dos episodios Como que Con Ramón Hortig El guitarrista de esa banda Hablando de su carrera completa Hasta el presente Antes de este disco Y en verdad Ellos fueron a la Florida Y se jodieron los cojones Y grabaron La disquera los obligó A estar con Gustavo Santaolalla Se soltaron dinero Para producir esos dos álbumes Y suenan cabrón Suenan cabrón Ahora mismo Suena tan cabrón Que hace 2, 3 meses Salió una de las listas De los 10 discos de Pro Que cambiaron Como que sonido nuevo Y uno de los discos Es de Rubia Es fundamental Está ahí por la combinación De ritmo del Caribe Y de África Con metal Con el metal Exacto Y ellos escribieron Como wow No considerábamos Que era como que eso Pero ajá ok Si tú lo dices Pues estamos Yo decía que ellos Eran como los Sepultura de aquí Es el Sepultura de aquí Porque Sepultura Le metían a sus tribales brasileños Y esto le metían Exacto Se iban los Bueno yo me encontré Unas personas diciendo Que Roots Que era un downgrade A Sepultura Para mí sí De lo que estaban haciendo ¿Tú también piensas igual? A mí el Roots No me gustó mucho Tengo que darle otro break Hace tiempo que no lo escucho Pero para mí Que yo soy D Es que yo soy D Mano A mí me gusta Roots Y de los Hay unos discos De los anteriores Que me gustan también Está bien cabrón Ahora ahí se está súper duro Ah ahí se está bien bellaco La Sepultura está cabrón Se están retirando Vete a verlos Antes que muera también Exacto El cuadro está El cuadro está cabrón Se están lleno todos los héroes La Sepultura está como Kiss cabrón Pero ellos se retiraron Quedan dos Dos Bueno pero está bien Yo voy a Anil Perl Ya yo soy feliz Yo voy a Anil Perl Gracias a Kiss De verdad Yo viajé a ver a Kiss En Florida Y a por Stanley Se le ocurrió deshidratarse Y canceló el concierto Qué bello Y como Fue un back trip Vieron chamaquito Al otro día tocaba Roots ¿Quieres verlo? Obvio No No cabrón Ajá Y era la gira Del Roots in Rio Oh diablo La lavadora La secadora Dando vueltas No no papi Bueno Perimen Gracias brother Por no matarnos Esperamos que Javier Regrese en la próxima Fernan Donde conseguimos tu contenido En el internet Cultura y PR Todas las redes sociales Facebook Twitter Instagram En todo lado Cultura y PR Este señor que está aquí al lado Oye y gracias por traerme Que se repita Gracias Jean Simon Fernan Fernan Te dé la gracia Mira Este máster que está aquí al lado Está haciendo el trabajo del señor Todas las semanas En este estudio El trabajo del señor Bájale dos De lunes a viernes De lunes a viernes Exactamente Una irresponsabilidad de podcast Donde usted la va a pasar muy cabrón Este Sí Este Las noticias más populares Del día Los bajamentarios Los criminales más feos y brutos Que Puerto Rico tiene para ofrecernos Y mellao Hay mellao Han oído mellao Bueno No pero Malver Boy vende crack No lo consume Ah ok Porque lo encontraron Claro lo encontraron Con 20 cápsulas de crack Y mil pesos Tú no te metes a esa mierda Como genero los mil pesos Tú sabes Pues vende esa mierda Vende esa mierda Cuño Tú sabes cuánta cápsula de crack Tú tienes que vender Para hacer mil pesos Eso vale a tres pesos cabrón De tres a cinco pesos Es como que cabrón ¿Cuánto te has vendido? No 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 Está dando show Mira siempre el lunes Historia con Calle Y ahí Ya estamos ¿Y tu Instagram? ¿Tú tienes que irte a las redes? Hombre En Instagram En Instagram Yo no voy a cambiar el sign Hombre esa mierda ¿No te gusta eso? Ay no cabrón El Instagram Cultura y perra Es que nunca Es bien fácil Cabrón Nunca decimos que nos sigan En Instagram En redes más específicas En Instagram es donde más yo Interacto Interacto con gente Es que por la edad de nosotros Sí En Instagram Más viejo es Facebook Y nosotros Instagram Fíjate Facebook En verdad Aunque la gente dice Que es de viejo Yo digo que es la plaza pública De las redes sociales Porque es donde Todas las generaciones Pueden interactuar Ajá Y saben que tienen que comportarse No creo Bueno Hay gente que escribe una de barbaridades También Yo estoy hablando así De la red de Licha Sí No, no, exacto Ella es de Instagram De Facebook Mañana saca canción de reggaetón ¿En serio? Cristiano Me imagino que cristiano Porque ahora Ahora ella Con Cristo Y con grillete Bueno, mencionamos Yudas Pri Ese disco es cristiano O hay que darle break Ah, bueno Sí, pero Mencionamos un cristiano En todos los episodios Y esta semana fue Rojalford Porque la Biblia dice Que hasta las piedras Hablarán Exactamente Y Dios no juzga El pecado Él juzga el pecado Acorde y rima En todas las redes sociales Acorde y rima En Instagram Tenemos en cinta También en Twitter Y nada En todas las redes Acorde y rima Se va a salir Muy bien Por compromisos previos Mis redes sociales Son KissOnline Arroba At GeneSimmons At GeneSimmons Punto com Punto com Y Peter Chris Sucks Y el fuck you De Paul Stanley Y el fuck you El fuck you Paul Stanley Bueno, es fuck you By Paul Stanley De perfume De new De new The new Fuck you Es like one review En Instagram Me puedes seguir ahí GW5 Necesita de ti Suscribiéndote A este canal de YouTube Para que la apartamos Cuando lleguemos a ese espacio De diez mil pesos Diez mil Dime el peso Esos son los que debes A GeneSimmons Este podcast Le debes más a Gene Sí, sí Pero ya yo cuadré con él Ah, ok Carlos Arroyo Nos vemos en la próxima Suave Yeah Lucio No Estimismos Cada vez гляj